Ricardo, cuéntanos, ¿por qué estos seres de cualquier civilización, no sé exactamente cuáles son los que contactan más o contactan menos, también es una pregunta interesante, eligen a determinadas personas? ¿Qué tipo de carácter, qué tipo de personalidad tienen estas personas para poder contactar? Porque hay mucha gente que dice, ¿y por qué no contactan directamente con el presidente de los Estados Unidos, por decir un yankee cualquiera, y les cuentan la historia y él ya hará lo que tenga que hacer? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no buscan a personas que tengan una proyección social importante, que sean creíbles y les dan pruebas, que también mucha gente pide ese tipo de cosas, pruebas fehacientes de que el contacto ha existido? ¿Por qué personas que de alguna manera incluso no tienen nada a nivel público que proyectar, es decir, no viven de su imagen pública, y personas incluso analfabetas que no saben cómo explicar lo que han visto a otras personas? ¿Cuál es el meollo de toda esta cuestión? Y por cierto, ¿cómo te manifiestas tú contactado? A ver, por un lado, no descarto que se hayan dado contactos con importantes políticos, con altos mandos militares, y hasta científicos muy connotados y muy famosos. Algunas referencias tengo. Lo que sucede es que no se atreven a contarlo públicamente, abiertamente, por temor al escarnio, al ridículo. Yo conozco un caso muy particular con el grupo Free, de los Estados Unidos, en donde también estuvo involucrado Edgar Mitchell, el citado astronauta de la NASA, con Rudy Shield, un astrofísico de Harvard. Y algunos de ellos estuvieron apretados, voy a decirlo así, por agencias del país, para que no hablase públicamente sobre las experiencias con entidades no humanas, y también las investigaciones sobre contactismo que estaban realizando. Aclaro que Free es una fundación en los Estados Unidos, liderada por los científicos que acabo de mencionar, tanto el doctor Rudy Shield, como el doctor Edgar Mitchell, que ya falleció, y trataron de investigar a muchos testigos de contacto alrededor del mundo, sobre todo con el caso de Rudy Shield, haciendo una encuesta académica y tratando de ver qué percepción había tenido la gente, concluyendo de que la mayoría de los encuestados, los estudiados en este importante proyecto, no habían tenido una experiencia negativa, sino que al contrario, había sido una experiencia transformadora, espiritual. Y obviamente, movieron el avispero, y esto hizo que algunos de ellos, algunos científicos, varios que componen Free, fueran visitados en sus domicilios para sugerirles con una palmadita en el hombro, me parece que no deberían seguir investigando esto, pueden perder subvenciones, este tipo de cosas. Y así podría pasar toda la entrevista poniendo otros ejemplos, esto realmente pasa, no es un delirio conspiranoico, no es un episodio de expedientes secretos X, esto es la realidad. Ahora, sobre mi caso, yo soy una persona común y corriente como cualquier otra, no soy un científico con 10 doctorados, y tampoco soy un alto mando militar, y mucho menos soy presidente del Perú, soy un ciudadano común y corriente. Sin embargo, las personas que afirmamos haber tenido estos contactos, que hemos invitado, al menos en nuestro caso, a periodistas y a reconocidos investigadores del fenómeno OVNI, a encuentros cercanos que han podido ser protagonizados por estos investigadores, entre ellos Paola Harris, el doctor Michael Sala, que formaron parte de estos contactos con mi persona, al pie de Monte Shasta en los Estados Unidos, de las ocho ocasiones que he invitado a periodistas, pueden dar fe de lo que estoy diciendo, que estas experiencias se dieron que fueron auténticas. Pero uno dice, bueno, pero Ricardo González, o Paola Harris, o Michael Sala, o Grant Cameron, o entre tantos otros testigos de los contactos de Ricardo, no es el jefe del Pentágono, no es el presidente Donald Trump, el testimonio de personas, entre comillas, comunes y corrientes, llega a también personas comunes y corrientes que están enfrentando esto, que han sido ridiculizadas, que han sido perseguidas, que han sido hasta insultadas. Y este testimonio de quienes nos consideramos personas comunes y corrientes que hemos vivido lo imposible, lo extraordinario, es no para que la gente crea, no es para que la gente lo crea, sino para que la gente piense y reflexione. Y esto nos ha permitido, Alfredo, y lo digo con mucha modestia, con mucha humildad, llegar a millones de personas en todo el mundo, con una difusión que algunos venimos sosteniendo hace casi tres décadas. Yo ahora tengo 46 años, pero vengo hablando de mi historia desde que era un adolescente. Entonces, creo que la clave es invitar a que la gente piense, que la gente reflexione, no a que crean estas cosas. Y obviamente, cuando personas me escuchan a mí, o a otro testigo de contacto, o a otro investigador, se siente menos sola esa persona, al saber que otros hemos vivido las mismas experiencias, y que nuestro caso han sido más que positivas. Así que, no tengan miedo, que tarde o temprano, esa cortina oscura que describía minutos atrás, que ha tratado de mantener a la humanidad en la ignorancia frente a estos temas, va a caer, como tantas otras cosas que ahora mismo están cayendo. ¡Gracias! ¡Gracias!